Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220 Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Ahorren tus compras con las tarjetas del ciudad. Todos los lunes tenés 25% de descuento en supermercados Coto. Y todos los martes en supermercados Día. Con un tope de reintegro de mil pesos por transacción. Pedí tu tarjeta online y empeza a disfrutar hoy. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Promocionalidad para la República Argentina desde el 1 de 9 de 2019 hasta el 31 de 12 de 2019. Con tarjetas de crédito para más información consulte en bancocuidad.com.ar. Conforme a R915. En septiembre del 2017 TNATI se efectiva incluido 0% fijo el producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo. ¿Estamos? Buenas tardes, ¿qué tal? Aquí estamos iniciando el programa número 135 de Al Derecho y al Revés. De Al Derecho y al Revés, así es. Así es. Y hoy va a haber más revés que nunca, parece. Así, viene muy controvertido. Porque creo que por primera vez en estos programas vamos a estar absolutamente en desacuerdo en casi todo. Ah, qué amenazante. Y sí, porque ahora me hice cristinista. Por eso me parece que estás casi desconociendo. Y fernandista. Bueno, bueno. Como no me pueden acusar de nada. Ahí se fue el operador. No sé, parece que fue a buscar a un... ¿Se fue Gerardo Subirana? Fue a buscar a un agente de policía, parece. Pero mirá vos, está horrible. No sé qué tiene con el... Ah, está peleando mano a mano con Fede Político, nuestro productor. Ahí dice, sí, están haciendo el circo habitual de cada programa. Quiero decir, quiero contarles a los oyentes que desde la ventana de la radio tenemos una vista espectacular. Un cielo hermoso. A pesar de las nubes, que el día no es de los mejores. No, pero se están yendo las nubes. Pero un cielo hermoso. Las nubes se están despejando. Pero hay un panorama, una vista. Y es completamente de día. Tal vez en 10 minutos... Es mejor la vista adentro del piso. ¿Adentro? Sí, sí, adentro del estudio. Porque tenemos una compañía hoy... Ah, bueno. Sí, sí, sí. Sensacional. Bueno, bueno. Qué panorama, qué panorama, señor. Aparte se ha venido... Sí, tremenda. La Inés se vino bravísima hoy. Yo les aconsejo a los oyentes que después vean el tape. Tal cual. Está en YouTube, mírenlo. Tenemos una bellísima colega, compañera o excompañera de siempre. Amiga. Un poco ausente porque se fue al tercer cordón del conurbano. Sí. Así que, bueno. Esta es mi venida a casi... Las dos venidas del año fueron solo dos por eso, porque estoy muy lejos. Bueno, además porque es una mujer que anda por el mundo permanentemente con sus actividades. Y yo diría que lo anticipamos ya en el anuncio del programa. Vamos a tratar muy a fondo algunas iniciativas como entornos creativos, cosas extremadamente valiosas. Pero digamos de quién se trata, porque tenemos que presentarla. Sí, señor. Porque ella... Está bien, su voz es muy conocida por todos ustedes, pero estamos hablando de la coreógrafa, bailarina... Socióloga. Socióloga. Presidenta de la Fundación Crear Vale la Pena. Docente. Inés Sanguinetti. Así es. La famosa Inés Sanguinetti. Hola, hello. Todas las buenas noticias. Vamos a hacer una primera parte con algunas pálidas y una discusión entre los contrincantes y después vamos a pasar todo pleno a las buenas noticias. ¿Qué les parece? Sí, sí, sí. Así es. Porque creo que como nos espera un año 2020 y en lo sucesivo no sabemos, pero el 2020 casi seguro. Nada sencillo. Vamos a necesitar mucho de Crear Vale la Pena. Así es. Porque Crear vale la pena. Sin ninguna duda. Alfredo, yo quería empezar, digamos ya los contenidos del programa, con un pequeño mensaje de solidaridad en lo personal, tanto vos como yo lo conocemos, tenemos la suerte de conocerlo a Hugo Alconadamón, un gran periodista, un periodista multipremiado a nivel nacional e internacional, que fue ayer agredido de una manera que para mí hay que separarla del artículo que motiva esa agresión. Hugo escribe un artículo que ya a esta altura es bastante conocido acerca de la participación de un abogado que comparte la cátedra con el presidente electo, con Alberto Fernández, y que de pronto después de las PASO, dice Hugo, aparece interviniendo en una causa vinculada con las facturas truchas de Lázaro Báez que servían para blanquear el dinero corrupto de la obra pública. Pero la respuesta del presidente electo de enorme indignación por algo que a mi criterio Hugo no dijo en su artículo, es mínimamente inapropiada y para mí afecta a la libertad de expresión. Eso era lo que tenía para decir. Sí, más que nada quizás por esa desproporción de influencia, de poder, de capacidad de, digamos, ponerle un lápiz rojo a alguien que está haciendo nada más ni más, nada menos que su trabajo. Es un periodista de investigación. Hizo una investigación, llega a una conclusión. Bueno, si hay que, alguien quiere responderle, el que se siente afectado, que lo haga, pero que lo haga con altura, respetando lo que es el esfuerzo, el trabajo de ese periodista de investigación. Ahora, presidente electo en su momento, jefe de gabinete de Cristina Fernández, ya le conocemos antecedentes de este tipo, ya ha tratado a otros periodistas de investigación de esta manera, yo recuerdo el caso de Claudio Saboya, pero patente. Bueno, resulta ser que parece que hoy también ha ocurrido esto mismo o algo parecido con otro periodista de TN, en este caso, creo que Darío Lopreite, si no me equivoco, me parece que de él se trata. No conozco los detalles, pero parece ser que esta es una metodología. Una sobre reacción, un descontrol. Y yo creo que esto va de la mano con lo que queremos vos y yo decir a continuación, hacer una especie de comentario sobre lo que fue el día de ayer la presencia de la nueva vicepresidente electa por ahora, que todavía no ha asumido, expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, lo que pasó en Comodoro Pi, al momento de participar de su defensa, en una audiencia, no testimonial, sino en una audiencia... De declaración indagatoria. De indagatoria, seguro, en el juicio oral, de la cual ella está, digamos, sujeta a la categoría de imputada de asociación ilícita y de lavado de dinero, por lo menos esos cargos, algo bastante serio y grave. Así que, veamos, vos querías comenzar con este tema y decirle algunas cosas. Te vamos a dar unos minutos, Alejandro. Voy a hablar un par de minutos. Realmente quise proyectarlo porque me parecía importante. A ver. Pienso que la declaración de la actual vicepresidenta electa en la causa por las gravísimas irregularidades en la obra pública de Santa Cruz es muy preocupante para los que creemos en el Estado de Derecho Democrático. Su discurso transmite la idea de ser inmune al sistema jurídico, que según su argumento no tiene atribuciones para juzgarla. Esa sería la esencia del llamado law fair, una suerte de expresión mágica sin contenido jurídico y que ni siquiera figura en los diccionarios, pero se ha hecho usual nombrarla como si eso bastara para descalificar a la justicia como poder, con el simple argumento de ser un perseguido o una perseguida política. El cierre de la larga declaración de Cristina, parafraseando el alegato de Fidel Castro en el juicio que le siguió la dictadura de Batista en Cuba después del célebre asalto al cuartel Moncada en 1953, implica un claro desconocimiento a la autoridad del tribunal, seguido por las amenazas contenidas en el planteo de que son los jueces quienes deben responder preguntas. Eso se conjuga con la mención a sus jefes de gabinete, incluido el actual presidente electo, insinuando que en todo caso deberían estar procesados en la causa junto a ella. Algo parecido sostuvo en una intervención hace unos meses ante el Senado de la Nación, cuando preguntó a los senadores si alguien creía que la cartelización de la obra pública, que descartó, existía y existe, había comenzado en su gobierno. Es decir, ella no negó la cartelización, dijo, ¿alguien cree que yo la inventé? En síntesis, el argumento central subyacente en la defensa es que existe un sistema que es inmune a los jueces y a la aplicación del derecho, y recalco lo de inmune, porque no es impune. Impune es que no tiene pena, inmune es que es ajeno a la ley. De algún modo, pienso, no le falta razón. Y por sólo dar un ejemplo, tomemos el caso de las tan cuestionadas prisiones preventivas. El 60% de los presos en la Argentina no tienen condena, y eso jamás le interesó a la dirigencia sin distinción de partidos. Ningún gobierno hizo nada serio en las últimas décadas para intentar que los procesos se tramitasen en tiempos mínimamente razonables, y la prisión preventiva no preocupó en absoluto hasta que los que comenzaron a sufrirla fueron algunos integrantes del poder político y económico. Y ahí lo que también va de la mano con esto es la duración de los juicios. Tampoco se preocupa nadie por la duración de los juicios que serían los que, siendo llevados en tiempo real como corresponde, evitarían la cuestión de las prisiones preventivas. Y voy terminando. Si hay un principio básico de nuestra Constitución que no se aplica en lo más mínimo, es el de igualdad ante la ley. La vicepresidenta electa lo hizo aún más evidente con su declaración de ayer. Además, cabe señalar, aunque esto es casi una formalidad menor comparada con el contexto descripto, que cualquier procesado o abogado que hubiera asumido semejante actitud de desprecio por los jueces en un juicio oral, sin duda habría sido sancionado. O detenido. Inclusive, hasta por desacato. Y cierro. En suma, lo sucedido ayer en Comodoro Pi es malo para la democracia y las instituciones. En un país sometido a crisis recurrentes desde hace décadas e inmerso hoy en una delicada situación económica y social, una justicia débil sometida a los vaivenes de la política, aumenta aún más la incertidumbre y nos aleja de la seguridad jurídica sin la cual no es factible imaginar un país viable. Muy interesante, lindo. Buen planteo, buen enfoque. No sé si Inés después querés agregar algo. Pero yo también se me ocurrió, y sin haberlo coordinado contigo Alejandro, también se me ocurrió pensar sobre este tema. Por supuesto que no tuve tiempo de hacer una... y banarlo en el papel, pero sí establecer algunas cuestiones que me gustaría mencionar. Por ejemplo, yo diría que, para ver el revés un poco de lo que casi todo el mundo está diciendo en los medios, y nosotros acá mismo también, es que vengo a justificar un poco lo que ha hecho Cristina en el día de ayer. Y también, ¿sabés qué? Vengo a justificar, en alguna medida, lo que hizo, creo que fue el viernes o el sábado, el fin de semana, o antes del fin de semana, Alberto Fernández, presidente electo, al decir de que, bueno, los imputados y los procesados por corrupción deberían estar todos libres antes de las navidades y en sus respectivos domicilios. Y bueno, ¿por qué digo yo que lo justifico? Y bueno, porque hay una cuestión que es innegable. Y más a mí me consta porque he tenido posibilidades de trabajar en alguna de estas causas, en particular justamente la que Cristina en estos momentos está siendo sometida a juicio oral, Cristina y otros. Entonces uno conoce por qué hemos trabajado con ellas y hemos elaborado y participado en la elaboración de pruebas. Y saben que las pruebas que existen dentro de las causas, en particular esta que está en este momento en el juicio oral, son abrumadoras. Es decir, las por sí mismas, las pruebas, creo que no tienen otra posibilidad que cualquier juez, con cualquier mirada, cualquier fiscal, tendría en sus manos los elementos necesarios para pedir una pena y quizás la más alta de las que establece el propio Código Penal para los respectivos delitos por los cuales están siendo juzgados. Yo creo que esto es inevitable. ¿Me perdiste en el medio? Claro, yo digo... ¿Vos decís que no tenía otro remedio que hacer esto? No tenía otro remedio, porque la única opción que les queda no es ir por derecha de acuerdo a las pruebas, tratar de buscar una absolución, porque no la van a conseguir. Las pruebas son abrumadoras en contra de todos ellos. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Buscar otros medios, otros mecanismos. El lawfare es uno de ellos. Es justamente la no justicia, el buscar mecanismos de atropellar y patear la pelota hacia afuera, decir, bueno, acá nos están atacando cuando no corresponde. Aquí estamos pasando lo mismo que le pasó a Lula en Brasil, lo mismo que le pasó a Correa en Ecuador, y ahora el tema va con nosotros. Y esto es político, esta es una cuestión en donde los medios están agigantando indebidamente los hechos y nada, nosotros debemos estar afuera. Este ha sido el discurso, el planteo que ha llevado Cristina a los tribunales el día de ayer y que viene de alguna manera planteando ya en forma reiterada, tanto Fernández antes de las PASO como después de las PASO, como ahora ya siendo presidente electo, y no sé qué va a pasar. Ahora, ¿eso está bien? No, está muy mal. Está muy mal porque justamente se trata de una situación sumamente despareja de poder que tienen el presidente electo y la vicepresidenta electa, los dos, en donde para nada deberían, en cada uno de los respectivos casos, inmiscuirse en lo que es el curso de la causa penal que está tramitando en la justicia, porque entonces se estarían entrometiendo en un poder que no es el Ejecutivo, del cual ellos van a formar parte, y esto obviamente viola, vulnera la Constitución Nacional, es una injerencia indebida. Claro, y encima se trata de que ella misma, Cristina, vicepresidenta electa, creo que es el único caso en el mundo, no sé si hay antecedentes, es que una persona ha sido electa en un cargo tan alto en un país y viene con los antecedentes que ella trae sobre sus espaldas, con más de 10 causas penales, con varios pedidos de detención. Yo recordaría simplemente para ser justo que el presidente Macri asumió procesado en la causa de las escuchas ilegales. Es una acusación grave que sorpresivamente desapareció en el momento que asumió, nobleza obliga, hay que plantearlo así. Cierto que no eran 11 procesamientos como creo que tiene Cristina. Claro, sumo. Sí. A mí me preocupa el escándalo mediático permanente alrededor de tres temas. La realidad es enormemente compleja y yo, que prolijamente reviso, Nación, Clarín, página 12, tengo un resumen de noticias en mi celular que es lo último que miro a la noche y veo los programas políticos y los noticieros a partir de las 8 de la noche. Es decir, que la verdad que todos los días, ustedes dirán, ¿por qué hace esto? ¡Qué masoquista! ¡Qué horror! ¡Qué masoquista! Pero me apasiona. Y todos los días, esa especie de dramaturgia puesta en marcha, me impacta, me impresiona. La veo como quien ve, como los niños que les cuentan el cuento Capirucita Roja todas las noches y no pueden creer que de vuelta Capirucita va y se mete en ese bosque sabiendo que está el lobo. Y como viajo mucho por las provincias, estoy en Corrientes y no tengo ni idea de lo que sucede en la ciudad de Corrientes, ni lo que menos todavía en los parajes alejados de la provincia, en absoluto. Y todo lo que sucede es esto que estamos viendo. Apuñalaron a un arquitecto que trabajaba en políticas de diversidad. Y en este momento en Corrientes, en Tucumán, en Jujuy, en la Patagonia, estamos escuchando eso con la palabra urgente, agradeciendo que además no se esté sumando a eso los choques en la Panamericana, que no le importan absolutamente a nadie más que a la gente que está en la Panamericana. Entonces, todo el mundo habla, y no es un secreto porque lo hablan desde los constitucionalistas hasta el último lego, que el sistema federal de justicia en la Argentina es una mafia. Y todo el mundo lo dice, los grandes especialistas lo dicen, los grandes catedráticos. Pero eso es una especie de cosa establecida. Entonces, nos aterra cuando el último juez está, gracias a alguna clase de prevendo, favoreciendo al último reo. Y si es de mi lado, escandalizo, y si es del otro lado, pasa. Entonces, a mí me parece que seguimos agarrados sin hablar sobre lo importante. Lo importante es el sistema federal de justicia, lo importante es que no nos puede sorprender que se esté votando a una vicepresidenta con 14 causas, porque hay un descreimiento absoluto en cómo se imparte justicia en la Argentina. Si descreen de eso los constitucionalistas, porque es la persona que está votando a una persona que está haciendo promesas en relación al progreso social, por ejemplo, nos sorprende que lo hagan, porque es una neutralidad. Cuando Cristina dice, resulta que la cartelización de la obra pública no creerán que es mía. El último presidente pertenece a una familia que acumula su capital alrededor de la cartelización de la obra pública. Y que explícitamente lo dicen. Entonces, es más, cuando el último presidente, de alguna manera, bastante esperable porque lo hace cuando su padre muere, cosa que desde el punto de vista psicológico yo lo comprendo, por fin lo confiesa, casi lo matan. Pero no es que lo matan los propios. Lo mató Moyano y dijo, pero qué animal, ¿cómo se puede hacer eso con un padre? ¿Por qué? Porque, ¿cómo se puede hacer eso con el padre de la mafia? Porque los padres de la mafia dicen a los padres de la mafia, se los respetan. Y cuando alguien, digamos, comete semejante obscenidad, que es acusar a su propio padre, nosotros no podemos escucharlo. Ahora, vos fijate una cosa, Inés, en línea con lo que vos decís. ¿El tema cuál es? La justicia está muy cuestionada, sí. Tan cuestionada como están cuestionados los partidos políticos, los dirigentes, los presidentes, los vicepresidentes, y todos en la Argentina, los empresarios, los sindicatos. Nadie está fuera de cuestionamiento. La dirigencia como tal está cuestionada. Ahora, el tema es, ¿cómo podemos reconstruir esto si no es sobre una base ante la cual somos todos iguales? Porque a eso iba yo. Artículo 16 de la Constitución. Somos todos iguales ante la ley. Pero obviamente, como dice el viejo chiste argentino, hay algunos que son mucho más iguales que otros. Bueno, pero dentro de esa discrecionalidad, yo como yo arrancaría. Yo diría, miren, queridos oyentes, no se sorprendan para mal que sean liberados algunos presos sin condena. Porque en el último gobierno, siendo que se desarrolló una interesante política, digamos, de protección de testigos que ha permitido mostrar una corrupción impresionante entre Estado y el mundo privado por primera vez en la Argentina, se han puesto, digamos, en prisión preventiva malamente a varios individuos, no a todos. Entonces, empezaría a decir como en concreto, si Vudú, que tiene una condena, está liberado, nos preocupamos. Si Vudú, que tiene una condena, está liberado, nos preocupamos. Si por ahí Milagrosana es liberada, aunque no nos caiga Milagrosana... También está condenada, claro. Digo, está bien, no sabía que Milagrosana... Yo pensé que ella no estaba condenada. Porque justamente, estando yo en Jujuy, hablando con personas que han sido perseguidas por el kirchnerismo, hasta hace poco me decían, nos parece que Milagrosana no está bien puesta en su prisión domiciliaria y debería estar esperando el final de su condena afuera. Bueno, no importa. Es una duda de muchos la manera en que se han... El problema, ¿sabés? Discúlame la interrupción ahí. El problema es que no pasa tanto por la prisión preventiva. La prisión preventiva terminó siendo un recurso que efectivamente en algunos casos puede haber sido mal manejado y abusivamente, arbitrariamente, y por supuesto que eso está muy bien que se revise, pero es un recurso ante juicios que duran 14 años promedio. Bueno, pero eso es el desastre. Hay sobrepoblación en las cárceles. Es estructural por el uso de la prisión preventiva. Pero, Inés, a nadie le importan los presos comunes. Ahí está el punto. Hay 6.000 y pico de presos comunes presos con prisión preventiva por los que nadie se preocupó jamás. Exacto. El problema es si hay alguien rico o poderoso con prisión preventiva. Ahí empieza la preocupación. Pero por eso digo... Entonces es falsa, es mentira. La preocupación es el sistema federal de justicia, la preocupación es la sobrepoblación de cárceles, la preocupación es que hay cualquier cantidad de presos esperando condena que la reciben 800 años después y se tragan 8 y 10 años de cárceles. Esa es la preocupación. Y todo lo demás yo lo veo de verdad pan y circo. Sí, puede ser. Igual cuando alguien me dice que la historia... Porque hay una frase muy particular que usa la vicepresidenta electa ayer. Fidel Castro en el 53 declarando ante los jueces, entre comillas jueces, porque los pondría entre comillas, de la dictadura de Batista, que era una dictadura, y además él era un revolucionario, él no era un dirigente político, dice, ustedes pueden condenarme, la historia me absolverá. Cristina Kirchner le dice al tribunal ayer, la historia ya me absolvió. Pero eso que ella dice... Es una posición mucho más allá. Es decir, la historia es más sólida y ustedes no existen. No es una muestra de fortaleza, es una muestra en todo caso de fortaleza de temperamento. Pero objetivamente yo lo que veo es que tiene mucho miedo porque va a ser condenada y entonces empieza a preparar la vicepresidenta. Ese es el planteo de Alfredo. Claro, es que a mí me parece que yo lo tomo como una debilidad. Pero además quería agregar algo, un poco rebatiendo y volviendo al revés acerca de lo que acaba de mencionar Inés en este caso. ¿Y qué es lo que yo diría? Sí, la justicia está muy cuestionada, hace años que está muy cuestionada, pero en los últimos 3, 4 años ha llevado adelante todos estos procesos en donde han quedado involucrados altísimos funcionarios. Y empresarios. Importantísimos empresarios con sus abogados detrás. No presos, sino apoyados por esos buenos abogados que pueden pagar sin ningún tipo de problema económico. A pesar de eso, algunos han quedado detenidos, luego fueron liberados cuando se arrepintieron, pero están muy comprometidos en las causas. Y en especial la causa de los cuadernos, por decir algo. Sí, falta un eslabón que creo que no se va a completar nunca, que es la devolución del dinero por parte de los empresarios. Los funcionarios, en algunos casos, algo se ha recuperado, algunos bienes se han detectado, se han embargado y se les han quitado, y otros no. Y hay mucho dinero dando vuelta que ha quedado en manos. Pero en el caso de los empresarios, no han devuelto nada, y además no hay ningún tipo de proceso ni acción tendiente a que devuelvan nada. Lamentablemente así es. Esto queda pendiente. Pero bueno, fuera de eso, la realidad es que en los últimos años avanzó bastante la justicia, Inés. No, pero hay que segmentar cosas. Ahora, se avanzó, y de pronto se da la situación que, como lo dije antes, un nuevo presidente, ¿no es cierto?, ha sido elegido quien pertenece, o perteneció en el pasado, a un partido que ahora va a ser, que es el kirchnerismo, ¿no es cierto?, que ese candidato a presidente ha sido elegido por el pueblo, legítimamente, y va a ocupar la primera magistratura y lo va a acompañar la persona imputada de una cantidad de causas. Es decir, nos encontramos en una situación muy comprometida, porque la pregunta es, ¿va a dejar la presidenta, así nomás y con facilidad, que la condenen en alguna de estas causas, en definitiva, por más procesamientos que ya tenga, que la terminen condenando? No, no se la va a hacer fácil a la justicia. Esto lo vimos ayer en el Tribunal Oral 2. ¿Cuáles son las herramientas que tiene como vicepresidenta para inhibir la justicia? Es que justamente las herramientas son las que está utilizando. Como la prueba de cargo es abrumadora, como decía antes, no le queda más que patear el tablero y buscar otros mecanismos. Por ejemplo, amenazar, atropellar, llevarse por delante a los jueces, hacerles sentir el rigor de que si vos me hacés tal cosa, yo te voy a poder hacer tal otra. Pero ese por lo menos es un mecanismo ostensible. Yo me preocupo más bien por los mecanismos que han llevado a Menem a permanecer en el Senado con condenas flagrantes y nadie se explica por qué. Porque justamente no es que Menem patoteó a no sé quién, sino que usó un muy sofisticado entramado de negociaciones entre lo que sería su arco político y el opuesto para poder sostenerse. Entonces, lo que yo veo más bien es que quizás algo se debe haber debilitado de ese entramado para que esta mujer esté a los gritos tratando de hacerla sola. Ojalá. Igual lo que vos dijiste de Menem es muy interesante porque lo hemos dicho siempre de estos micrófonos. Acá hay una responsabilidad de toda la dirigencia política. ¿No fue condenado por la Suprema Corte de Justicia? No, por la Suprema Corte no, eso es lo genial. Tiene condenas de casación, las colecciona. Sigue sentado en su banca, seguramente se morirá estando en su banca. Y la Suprema Corte ¿por qué no condena? Porque ya tiene años. La Suprema Corte también tiene su responsabilidad en esta historia. Y sí. Esas cosas son mucho más graves porque cuando decimos lo de Alconada Mon, por ejemplo, a mí me gustaría como tener la obligación hoy en día a propósito de solucionar la famosa cuestión de la grieta y obligarnos a las argumentaciones de un lado y del otro del río. ¿Viste? Como diciendo, a ver, ¿qué puedo encontrar parecido a lo que le pasó a Alconada Mon? ¿Le pasó con Macri? Sí. ¿Le pasó con Macri? Claro que le pasó. ¿Y qué trato recibió de Macri? Malo. Ahora, ¿Macri dejó de invertir pauta pública en la nación? Porque Alconada... No. Yo estaría esperando qué pasa con la pauta pública. ¿Viste? Porque Macri fue tan maleducado como... Creo que lo que hubo de parte de Alberto Fernández fue una patoteada maleducada. Ahora, ¿eso va a ser llevado en el manejo de la pauta pública al patoterismo? Igual te da una salvedad y no en defensa de Macri porque hay cosas de las cuales cuando vengan a hablar desde el exfuncionario del gobierno de Macri y quieran abrir la boca sobre la economía, por ejemplo, van a tener que esperar un largo rato para hablar de economía después de un fracaso tan espantoso y lamentable. Exactamente. Ahora, la verdad es que no hubo reacciones descalificantes. Nadie lo llamó al Conadamón que acordémonos puso arriba de la mesa los Panama Papers y acusó al presidente Macri como corresponde en una causa que no está del todo claro tampoco por qué se evaporó tan fácilmente. Ningún problema, hay que investigar todo. Pero no hubo una reacción de decirle vos sos un operador judicial. No, no le dijo eso pero también hubo... No, no lo recibió para abrazarlo, ciertamente. Claro, digamos. Entonces yo diría mientras que las cosas sean conductas semi-maleducadas en el borde de lo indecoroso con la función, a mí eso ostensible y abierto me preocupa menos que la silenciosa mafia tejiendo redes que van en paralelo a la justicia. Y en relación después a los fracasos económicos y todo también, ¿viste? Yo digo cómo puede ser que un gobierno que dijo que quería ser juzgado por la erradicación de la pobreza no haya tocado ni en un dígito el hambre y haya aumentado los índices de pobreza. Pero por otro lado digo también el gobierno anterior con un discurso progresista, populista y con varios años de viento de cola y una economía favorable dejó el gobierno con 28% de pobreza. Es decir, esto hay que agarrar y tener una especie de bafle, ¿viste? de parlante doble y decirlo hasta agotarse. Bueno, pero vamos a guardar la buena noticia. Lo más grave de todo esto no es solamente lo que nos pasó porque esto es historia y no lo podemos cambiar. El asunto es qué nos va a pasar a partir del 2020 pero para hablar de eso y de otros temas y de crear vale la pena que eso sí vale la pena vamos a ir después vamos a ir después después de la pausa. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo en ECOHD.com.ar ECOHD.com.ar Conectate con nosotros Contestador 5 254 2353 Por fin DECO Propuestas Decorativas Empresa familiar dedicada a la decoración integral Cortinas tradicionales Rollers Romanas Orientales Verticales Venecianas Entelados Tapicería en general Toldos Visite nuestro showroom En Honduras 4613 Cuarto piso Oficina 402 Ciudad de Buenos Aires Contacto Al 15 44 78 60 87 Atención personalizada También nos puede encontrar en www.porfindecoraciones.com.ar Bueno, estamos de vuelta La verdad es que le hemos dado suficientes pálidas a los oyentes Pero yo con esto cierro y hablemos realmente de entornos creativos y de cosas lindas y positivas Alfredo, me dejaste pensando con una cosa que dijiste Tenemos que seguir tratando estos temas y tenemos que seguirlos tratando con el derecho que nos da nuestro carácter de ciudadanos en una democracia porque sí me preocupó escuchar hoy muchas veces la palabra miedo Escuché gente que tiene miedo nadie puede tener miedo tenemos que decir lo que pensamos los que tenemos algunos años más hemos tenido miedo antes del 83 en el 76 en el 77 ¿Sabés lo que escuché hace poquito? Hace digamos minutos o menos de una hora que hay gente que está pensando que en el momento del cambio la asunción del nuevo gobierno que se va a producir un impas allí de algunos minutos tan solo unos minutos se va a dar la condición necesaria y suficiente para que la expresidenta y futura vicepresidenta en ese impas resulte ser detenida no voy a decir quién fue el de la idea porque dijo que queda sin fueros al aire pero si me aprietan un poco por unas horas sí lo diré no lo vamos a decir esto lo vamos a dejar por supuesto no lo dijimos nosotros ni se nos ocurrió ni lo pensamos y no es un mensaje mafioso Alejandro te lo digo Inés ¿qué es Entornos Creativos? ¿por qué tiene tanto reconocimiento mundial? ¿qué es esto de 18.000 chicos que ya pasaron por el programa? a ver contá un poco mira yo creo que el programa que estamos haciendo en escuelas medias secundarias públicas en los barrios más pobres del país tiene mucho reconocimiento porque nos hemos abocado como artistas a buscar soluciones a problemas gravísimos justamente esos problemas gravísimos que no tienen que ver con el escándalo mediático sino con eso que pasa todos los días por ejemplo en las escuelas medias públicas de todo el país hay gran dificultad para dar clase porque el nivel de caos el nivel de desorden de falta de organización digamos en la convivencia de lo que es un aula es tal que la escuela está en una crisis terminal repetirlo porque que los padres algunos padres que tienen chicos en esa edad obviamente lo entienden los que no por ahí no están tan conscientes hay una gran dificultad para dar clase para dar clase la profesora llega al aula y los jóvenes no están adentro del aula o llega al aula y los jóvenes están en el aula pero no tienen ganas de hacer la clase entonces la profesora no puede dar la clase estamos hablando de escuela secundaria 13 a 18 a 17 es decir estas cosas pasan además desde el punto de vista de lo académico es noticia hoy en los diarios terrible terrible de 80 o 70 países investigados nosotros estamos entre los últimos 4 peores ¿no? además de eso como si esto fuera poco ¿puedes repetir? ¿de cuántos? de 80 países investigados en su calidad educativa nosotros somos uno de los 4 o 5 peores países en los resultados académicos estamos séptimos en el mejor de los casos según la materia de 10 en Latinoamérica la Argentina que fue vanguardia de la educación en Latinoamérica hoy está séptima de 10 en los rendimientos de sus alumnos y esto es en cuanto a rendimiento además hay otro dato que es abrumador que es que en Latinoamérica Argentina junto con Haití es uno de los países con la mitad de sus jóvenes afuera de la escuela situación que no padece Bolivia situación que no padece Perú situación que no padece Chile con la crisis brutal que tiene toda la cuestión de la educación pública en Chile y nosotros tenemos la mitad de los jóvenes en edad secundaria no termina la escuela secundaria a tiempo digamos a los 17 años hay algo que han logrado los programas de terminalidad educativa que inauguró el gobierno anterior kirchnerista y que sostuvo el gobierno de Cambiemos de Macri que logra que ese porcentaje tremendo que es 50% no termine el secundario cuatro años después pasamos a tener un 79% que si termina la escuela secundaria pero cuatro años después lo cual está muy bien porque entonces quiere decir que el Estado se ha abocado a buscar una solución y esa solución ha aparecido de todas maneras seguimos con niveles de rendimiento tremendos porque los jóvenes terminan ya no digo la escuela primaria sino terminan la escuela secundaria con una dificultad enorme para comprender textos y con una dificultad terminal para hacer cálculos matemáticos ¿no? Digo cálculos matemáticos elementales que habilitan para la vida para un proyecto de vida elemental no para ser matemáticos del MIT Ahora ¿qué hace crear que hace entornos creativos con respecto a esta problemática que es muy pero muy seria? Exactamente bueno entornos creativos hace algo que parece absolutamente disparatado yo todavía lo que les voy a contar no entiendo cómo logramos empezar a hacerlo pero nosotros lo que hacemos es introducir en esas escuelas que son un caos a artistas con experiencia en trabajo comunitario que tienen una capacidad empática muy especial con el alumnado y que se ponen al servicio del docente no a ir a bailar a cantar o hacer las obras que les cantan sino le piden al docente que les tire un desafío por ejemplo quiere enseñar triángulos equiláteros si fuera el caso o quiere enseñar la revolución mexicana y el artista lo que hace es ayudarlo a lo que se llama la preparación del medio para el aprendizaje es por ejemplo dramatizando con respecto a eso pero como yo entiendo la revolución mexicana me queda claro cómo dramatizas un triángulo equilátero bueno fíjate que lo que estamos haciendo es tan innovativo que hemos tenido la prudencia de hacerlo siempre con una universidad que evalúe lo que hacemos objetivamente que haya una evaluación académica de lo que hacemos ¿y qué dicen las evaluaciones? 25% de las materias donde más se introduce la herramienta de juego es matemática por supuesto también lengua y también geografía sería matemática en primer lugar lengua geografía y ciencias naturales son las materias como más trabajadas pero matemática es la primera entonces los docentes de matemática justamente son los que más cómodos se sienten diciendo la verdad que yo sé de matemática pero de preparar una clase atractiva no sé entonces son los primeros que tiran la toalla y aceptan la ayuda entonces de esa manera justamente tenemos en ellos los principales argumentadores a favor del sistema el resultado último de la última investigación que ha sido llevada adelante por Flaxo la primera la llevó adelante la Universidad de San Andrés la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés estuvo a cargo de Fernando Neto que es un especialista en educación del CONICET la segunda la llevó adelante Sociedad y Territorio que es un centro de investigaciones que dirige Fabio Quetlas que es un especialista en desarrollo local y la tercera está a cargo de Flaxo y los resultados son categóricos los directivos y los docentes reconocen que están siendo ayudados a una manera de enseñar y aprender que mejora la capacidad expresiva de los chicos la capacidad de trabajar en grupo la comprensión el aprender la capacidad a través de estas actividades el docente dice yo puedo reconocer mucho más lo que el alumno sabe que con mis antiguos métodos y dice y a su vez los jóvenes pueden reconocer también muchísimo más cuáles son sus saberes previos que son claves en la construcción de un aprendizaje efectivo que antes y una cosa práctica que por ahí a la gente le interesa ¿cómo juega esto en la conducta de los chicos? porque la idea que uno sí tiene de afuera es que son chicos como vos decís que no permiten hasta dar la clase entonces ¿cómo juega esta intervención del arte? nosotros Flaxo evalúa no solamente haciendo focus group y entrevistas en profundidad con directivos y docentes y preceptores sino también con jóvenes y lo que los jóvenes dicen es la clase es mucho más motivante yo me siento motivado cuando hay un artista que planifica la clase con el docente y justamente lo que nosotros estamos tratando de decir que las cuestiones relativas a la convivencia y al clima áulico y al clima institucional en la escuela no son ajenas a la calidad educativa Inés ¿sabés lo que estoy pensando? a ver si estoy bien estos casos de aplicación creativa a través de entornos creativos como se denomina la metodología ustedes quizás la puedan aplicar a partes a fracciones de lo que es el sistema de enseñanza o alguna petición concreta y puntual pero quizás no puedan estar en todos los temas de todas las materias porque ahora yo deduzco a ver si estoy en lo cierto que al generar esa simbiosis con los jóvenes con los estudiantes y el profesor o el docente es como que se cambia un poco la problemática previa de la dificultad que ellos tienen de dar clases o de recibir contenidos ¿cierto? justamente está muy buena tu pregunta porque me permite aclarar esto este es un programa de formación de formadores el objetivo no es la presencia de ese artista en el aula eso es un medio el objetivo es que se apropie de nuevas maneras de enseñar y aprender el docente y como el docente es docente el docente puede hacer todas las transposiciones didácticas que hacen falta hacer cuando entiende una herramienta la aplica a muchos contenidos el que maneja los contenidos es el docente es una colaboración y justamente nosotros tenemos uno diría ¿por qué no vas y aplicas eso a los institutos de formación docente para las nuevas generaciones docentes? nosotros elegimos trabajar en el sistema educativo porque la verdad que el sistema educativo argentino está hundido en una institucionalidad muerta esa institucionalidad gestiona una agonía de manera patética pero tiene cada día cada mañana y cada tarde la valerosa participación de los docentes que son personas que de verdad juegan a fondo esta idea de que en la educación lo que educan son los espacios y los vínculos esas personas tienen que tener nuevas herramientas porque estamos en el siglo de la complejidad y no pueden dejarse ser abandonadas a decir bueno no lo estudiaste hace 15 años en el instituto no lo tenés porque son personas que de verdad de ellas estamos llenándonos la cabeza con la robótica con los pizarrones informáticos y son todas soluciones que no tienen absolutamente nada que ver con esto que estoy diciendo que es muy freire que es la construcción de vínculos es el andamiaje desde el cual se puede hacer la transferencia de la capacidad de aprender de un docente a un joven quiero hacer una pregunta porque a mí me gustó mucho lo que dijiste acá por ejemplo los audita ustedes o hizo el análisis de a qué punto esto da buenos resultados por un lado San Andrés por el otro lado Flaxo ya solamente esas menciones además de menciones de alta calidad científica y universitaria muestran una suerte de ruptura de grietas son dos visiones completamente distintas muy diferentes y esto me hace acordar vos los conoces bien creo que Alfredo también que en la Argentina hay una cantidad de avances enormes a nivel de educación por ejemplo la gente de RAP que juntó de distintos muy distintas posiciones políticas acuerdos muy fuertes en cuanto a lo que hay que hacer con la educación para superar estos horrores de atraso entonces la pregunta es un programa que fue tan exitoso que ya incluyó a 18.000 más de 18.000 chicos por lo que recuerdo que viene desarrollándose con apoyo a Nación y Provincias ¿qué va a pasar a partir del 10 de diciembre? ¿cómo lo ves? Yo soy muy optimista porque justamente la investigación la está llevando adelante ahora Flaxo y los Danieles que tienen que ver con 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 en la toma de decisiones del próximo gobierno bueno Daniel Arroyo está en en desarrollo social Daniel Filmus parecería que va a ser el ministro de educación se habló hoy por lo menos si no es el ministro de educación tendrá gran influencia en ello yo de verdad yo de verdad creo que todo el discurso y el marco conceptual de este programa tiene absolutamente que ver con lo que expresan estos nuevos funcionarios como un desiderato o el aspiracional de este nuevo gobierno podría ser una política de estado podría ser una política de estado y sinceramente te digo que el el cuello de botella de este programa no fue el el mundo de los docentes eso te iba a preguntar porque parecía que los docentes adhieren absolutamente y los directivos adhieren y especialmente los llamados preceptores que antes decíamos no docentes son docentes hoy en día pero son preceptores adhieren especialmente al sistema y los supervisores son grandes adherentes al sistema porque ellos entienden cuál es el desideratum del currículo de la provincia de Buenos Aires de la provincia de Corrientes de la provincia de Jujuy donde estamos y ellos dicen estas formas de enseñar y aprender son totalmente coherentes con lo que buscamos enseñanza por proyectos aulas heterogéneas integración e inclusión social desarrollo de la creatividad pensamiento multidisciplinario todo esto es lo que el sistema educativo no alienta porque que el profesor de geografía hable una hora con el profesor de matemática para hacer un aula integrada es un imposible entonces el artista de nuestro programa es el vehículo y el gestor que lo hace hay montones de agentes comunitarios que son virtuosísimos como gestores hoy en día la gestión del conocimiento es un componente clave en la calidad del conocimiento no solamente la información que vos tenés sino como hacer circular esa información para poder radicar la pertinencia de tu conocimiento y eso lo sabe y eso lo sabe hacer por ahí un trabajador comunitario en un barrio mejor que el docente el docente tiene el contenido el trabajador social comunitario sabe gestionar y se genera entonces un espacio de aprendizaje múltiplo y colaborativo que no estaba antes en la agenda estamos conversando con Inés Sanguinetti de crear vale la pena lo recordamos para aquellos que que nos enganchan ahora pero que queríamos preguntarle a Inés que esto que estás contando este sistema que ha pasado incluso los filtros de las universidades que mencionaste que no es poco parece ser y esto nos ha llegado a nuestros oídos que tiene cierta proyección internacional si es cierto eso de cómo es cómo sería si este proyecto nació con proyección internacional porque crear la pena tiene una vocación en ese sentido de dar respuestas planetarias nosotros entendemos que la mayor parte de los problemas que nosotros entendemos como los problemas de los argentinos no son problemas de los argentinos sino de un sistema que opera planetariamente y que si no descubrimos nosotros la planetarización de las respuestas no vamos a poder desmontar el sistema porque la llave es planetaria entonces este programa nació en diálogo con la universidad de Aberdeen en Escocia y con lo que sería el Ministerio de Cultura y Educación en Escocia que se llama Creative Scotland en donde ahí nosotros descubrimos que hay una interfaz entre educación y cultura en realidad no es que descubrimos nosotros ellos nos descubren a nosotros intentando hacer estas cosas y nos invitan a conocer el sistema y entonces yo cambié figuritas y en vez de ir a dar las clásicas conferencias y talleres que es las cosas en las que uno se conchaba cuando te descubren afuera fui con algo un poco más ambicioso y les dije necesito que me ayudes con mi gobierno necesito que vos vengas a la República Argentina y que me ayudes a convencer al gobierno actual que esta reforma que han hecho ustedes es muy conveniente y ha sido también validada etcétera y eso pasó y hasta el día de hoy estamos en diálogo con Escocia yo de hecho soy miembro gracias a todo esto de una organización internacional que se llama ITAC International Teaching Arts Collaborative que hace cada dos años un encuentro en diferentes lugares del mundo el año que viene el encuentro va a ser en Corea y el desafío de Corea es en el año 2010 se reúnen por segunda vez los ministerios de educación digamos las coordinaciones de educación artística de los países ¿no? es decir dentro de los ministerios de educación existen coordinaciones de educación artística ¿y están proyectando algo en Gran Bretaña? y estamos proyectando además en Gran Bretaña algo que es fuimos de nuevo identificados por una universidad que se llama Queen Mary University en Londres donde hay un académico de muy alto rango que se llama Stefan Prieve que es un alemán inglés que es miembro de la Organización Mundial de la Salud y que dentro de la Organización Mundial de la Salud se ocupa de lo que se llama la salud comunitaria el tipo tiene una tesis que dice más allá de los tratamientos individuales y todo aquel repertorio que maneja la psiquiatría y la psicología él descubre que prospera la salud en espacios de bienestar comunitario entonces elige en Latinoamérica a cuatro organizaciones dos de Colombia una de Perú y nosotros y durante cinco años van a investigar junto con nosotros de qué manera los espacios de bienestar comunitario previenen la depresión la ansiedad y el aislamiento en jóvenes que son causas importantes de lo que ellos llaman distrés emocional es impresionante la verdad que yo diría que esto es educación de avanzada es la inagotable fuente de los recursos humanos argentinos que eso es lo que tenemos que rescatar para salir adelante con un poco de política de Estado de continuidad perdón y hablando de argentinos no quiero que cerremos sin contar que yo hasta ahora hasta enero fui miembro del Fondo Nacional de las Artes y a raíz de todas estas experiencias ha sido emocionante lo que ha pasado porque durante cuatro años hicimos crecer dentro del Fondo Nacional de las Artes un apoyo económico muy importante a organizaciones que desde la Puna hasta la Patagonia y desde la Cordillera hasta el Atlántico realizan acciones de este tipo han recibido subsidios han recibido becas de formación han recibido becas de creación se ha generado una riqueza enorme con jurados que se han preparado especialmente para poder ver esta calidad porque el tema es que estas organizaciones se hacen transparentes para las escuelas no las miran los gobiernos no las miran las empresas y nosotros le hemos dado una enorme visibilidad porque esto es un potencial brutal de transformación en la Argentina y eso es tarea del Fondo Nacional de las Artes esto fue tarea de esta gestión del Fondo Nacional de las Artes que encabezó Carolina Vicar que encabezó Carolina Vicar Carolina Vicar me llama con ese cometido me dice Inés vos que tenés toda la experiencia que tenés en Argentina y en Latinoamérica por favor desarrollá esto que es un llamado desde el Fondo de las Artes que antes se dirigía solo a los artistas de Buenos Aires y de las Bellas Artes a todos estos artistas que están dando respuestas a las diferentes problemáticas de bienestar en el orden de la seguridad ¿podés darnos un ejemplo solo para darnos más cuenta de qué se trata exactamente? bueno por ejemplo un caso del que hablamos acá pero que justo se acaba de ganar un premio en el último concurso que es un conjunto de presos terminan su condena y deciden construir en el barrio de la Cárcoba un centro cultural ese centro cultural es un centro de artes y un centro de prevención para que no haya nuevos jóvenes porque entienden que la pobreza es un factor clave y todas sus precariedades para hacer que los chicos se terminen inagotable nos felicitamos por todo lo que estamos haciendo es espectacular un hermoso programa y Alejandro lástima se nos fue el tiempo y que tenemos que presentar ahora y le damos espacio a Voces y Memorias con Hernando Gry será hasta el martes próximo y gracias Inés nuevamente un abrazo para todos gracias a ustedes por ocupar horas acá con nosotros